Está aquí ¡Dale! No me gusta nada aún Para tu casa Cuidado, métete en algún lado, escondete, porque yo no tengo placa No, vale, estoy aquí metido en la ducha Ya, que no tenía placa No, 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 no La victoria descansa sobre tus hombros Lo vamos muy pronto Cuidado que te dan tiro en C4 a la semana y no salga Ahí está Puta caza, cabrón ¿Qué te parece la jugada? El licorcio reviene, ahí está Enemigo descendiendo sobre la zona Vienen más gente Ponte placa, ocurre ¿Qué tarda el helicóptero? Diciéndole por dónde voy Demasiado ya Demasiado Y van a piñón, eh A muerte, muerte Esto ya no lo cargamos por cojones Oh yeah